Un video ha sorprendido y enternecido a los usuarios. Se trata de un hombre que toma una tela para ayudar a un oso perezoso que está en la mitad de una vía, para llevarlo a un lugar seguro. La escena transcurre cuando un hombre que transitaba la vía desciende de su auto en compañía de una mujer, quien graba el video, mientras el hombre ayuda al animal que se encuentra en la mitad del pavimento. Al dejarlo, el animal da la vuelta y extiende una mano hacia el hombre como un acto de agradecimiento por la ayuda. El hombre se acerca de nuevo para darle la mano al perezoso. Aunque se desconoce donde fue grabado el video, se escucha a una mujer hablando en portugués, quien dice, oh mira, parece un gesto de agradecimiento. El video se hizo viral y ha recibido miles de comentarios y reacciones. Los usuarios de redes han destacado la acción del hombre y el emotivo gesto del oso perezoso. ¿Cómo le pareció el video?